El Universal TV El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Mead, se reunió con Miguel Basáñez, quien fue nombrado por el presidente Enrique Peña Nieto para ser el nuevo embajador de México en Estados Unidos. Ayer, el gobierno de ese país dio su beneplácito para recibir a Basáñez. La Cancillería no dio detalles de los temas que trataron en la reunión. El Universal TV